Un teniente ha sido condenado a seis años y medio de cárcel y a pagar una indemnización de más de 100.000 euros a Delia. Ella es una soldado delante de la cual este hombre se masturbó. Así lo ha decretado el Tribunal Militar Territorial. Unos hechos que ocurrieron entre 2014 y 2016 en la base de Alcantarilla, en Murcia. El tribunal considera que el teniente se aprovechó de la situación de dominio en la que se encontraba. Está con nosotros aquí en plató Antonio, Antonio Suárez Valdés, abogado de Delia. Muy buenos días. Lo primero, ¿cómo está ella? ¿Cómo haber recibido esta sentencia? Pues ella está como lleva estando estos últimos años. Igual de destrozada, igual de afectada. El problema que tiene esta situación es que esto ahora no se soluciona con una sentencia de un día para otro. Y como las flores de un día para otro también, estar feliz y reconfortado. Realmente ella lleva padeciendo una situación terrible desde hace más de dos años. Eso es. Ha terminado por desarrollar una patología de tipo psiquiátrico que se la ha cronificado de tipo estrés postraumático. Y realmente ella está pasándolo muy mal. Y la actitud que está tomando el Ministerio de Defensa con este tema no está ayudando. ¿En qué sentido? Vamos a ver, ella sufre una situación de acoso sexual, trato degradante muy, muy, muy importante. La relación de hechos probados de la sentencia es terrible y es de mola de dos. Un segundito, Antonio. ¿Podéis cortar un momento? A ver, ponele bien el micrófono al invitado porque veo que se está como resbalando. ¿Te habías dado cuenta tú, Luis Fer, verdad? Sí, sí. Vamos a que hay... A ver, a la de tres, una, dos y tres. Perfecto, ahora sí, Antonio, que se estaba escurriendo un poquito. Esa relación de hechos probados es terrible y por parte de sus mandos en un primer momento cuando ella lo cuenta no recibe una respuesta adecuada, intentan esconderlo, intentan ocultarlo, bueno, no será para tanto, bueno, no denuncies, esto vamos a intentar solucionarlo aquí, aquí no se soluciona nada, este hombre sigue haciendo lo mismo y eso es un estrés continuado de un día tras otro, tras otro, tras otro, que al final hace que una persona normal termine por desbordar. La respuesta que le da el Ministerio de Defensa a esa enfermedad que ya acaba desarrollando es como tú llevas más de un periodo determinado de baja que establece la ley, yo te expulso de las Fuerzas Armadas, te echo de las Fuerzas Armadas, lo cual hace que se exacerbe todavía más su patología y su clínica porque la dejan en la calle, sin un duro, sin tener para comer, sin seguro médico, sin medicinas para su patología. Porque entiendo, Antonio, que la condena no revoca la expulsión de Delia, entonces. Vamos a ver, nosotros cuando nos llegó la resolución por la cual le resolvían su contrato con las Fuerzas Armadas, por ese tema médico, nosotros interpusimos un recurso. Entonces, la Ministra de Defensa, que previamente sus asesores habían resuelto en ese sentido, pues se debió asustar un poco y lo que dijo es, vamos a paralizar la resolución de ese recurso que nos has metido y vamos a dejarlo en stand-by. Pero a día de hoy tenemos la sentencia, la sentencia es conocida por el Ministerio de Defensa y sigue sin darle una respuesta. ¿Y qué ha pasado con el teniente condenado? El teniente condenado sigue en libertad, estará a la espera de que la sentencia quiera firmeza. Él no pierde el empleo, ¿no? Entiendo. Eso es una cosa que vamos a discutir también, porque la sentencia parece que viene con un error. Entendemos, vamos a tener buena voluntad de momento y vamos a considerarlo un error de transcripción, porque cuando a un militar se le mete cualquier tipo de pena superior a los tres años y un día, inmediatamente eso debe de implicar la pérdida de empleo, porque lo establece así el artículo 15 del Código Penal Militar. Sin embargo, en esta sentencia es curioso que a esa pena de tres años y un día, que sí que se le ha impuesto, se le aplique una accesoria de suspensión de empleo, que es muy distinto, que es estar tres años y un día fuera de las Fuerzas Armadas, pero después te vuelves a reincorporar a las demás. El caso de Delia es tremendo, lo hemos tratado aquí más de una ocasión, Ana. Yo no sé si la sentencia a ti te reconforta o te deja peor cuerpo que al principio. No me reconforta porque sé mucho por lo que pasan las víctimas y, como decía él, ese estrés postraumático ella ya lo tiene, pero lo tiene porque desde el principio no fue creída. Y cuando a una víctima la señalan de falsedad de testimonio y que se lo puede estar inventando, y hasta que ella no demuestra con una fotografía que lo que estaba sucediendo no era una invención suya, sino que era real, que estaba sometida a situaciones de acoso o de abuso de más de 15 situaciones cada mes, eso mermaba la capacidad psicológica de cualquier mujer y que vive en un estado de pavor continuo porque además recordemos que es una doble situación de poder. Primero el poder machista porque él elige perfectamente, sabe cuál es la víctima a la que tiene que atacar, en este caso una mujer, pero por otro lado la institución la que representa y que además es una persona que va armada. Con lo cual el miedo es terrible, aparte de las situaciones de acoso que le decía, que le decía que le iba a poner malas calificaciones en los informes, etc. Recordemos también la situación, por ejemplo, de Zayda Cantero, que también pasó por una situación parecida. Yo, sumándome a lo que dice Ana, la culpa aquí es de los mandos, porque los mandos intentan taparlo. Sus compañeros yo creo que la apoyan, pero son los mandos los que le dicen. Y se le dicen denunciar. Y al final ella no tiene más remedio que denunciarle la justicia ordinaria, porque no le cabe otra posibilidad y es la justicia ordinaria la que dice, no, esto tiene que ser juzgado por un tribunal militar. El apoyo por los compañeros fue continuo, los compañeros la incitaban a denunciar, pero esto hay que entenderlo, en una institución como la castrense, cuando tú se lo estás poniendo en conocimiento a tus mandos, a tus superiores, y como bien está diciendo la compañera, no te creen, no te creen, te están diciendo que eso que les estás contando, pues que no le dan ningún tipo de credibilidad. Te sumen a una situación de vergüenza, de introspección, de victimización. A ver si es que estoy yo haciendo algo malo, eso es un sentimiento que mi cliente ha estado comiéndose durante dos años enteros. Lo ha dicho claramente, el mundo al revés, ¿no? ¿Y qué esperanza tiene real de que este individuo realmente no pueda estar nunca más en el ejército? El ejército basado en el honor. ¿Qué honor puede tener un ejército que tiene un elemento como este? Con esto hay que ser claros, los tribunales militares con este tipo de cuestiones no hacen prisioneros, utilizando un término militar. Claro, porque es una cuestión de mujeres que no les importa. No, 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 al revés, al revés, es todo lo contrario. Es un tema que son muy duros, son especialmente duros con este tipo de cuestiones, e incluso este tipo de condenas llevan aparejado una repercusión incluso superior a la que te podría atraer por un tribunal ordinario. Y a mí no me cabe ningún género de duda de que lo que se ha producido en la sentencia es un error, que lo van a modificar o en esta instancia o en la siguiente que se produca. Y nosotros tenemos plena confianza en la justicia penal. Pues ojalá sea así. Si aquí hablamos siempre de la dificultad, por ejemplo, de casos de negligencia médica, cuando se topa con, por ejemplo, con el ámbito castrense todavía, también se dificulta. Claro, se dificulta sobre todo en estos casos en los que estos episodios se producen en un entorno tan cerrado como este. Tengo que hacer fotografías. La víctima está sola con su acosado en un entorno de intimidad, porque claro, el acosador no va a buscar un entorno donde estén todos sus compañeros presentes en busca, la privacidad y el anotimato. Y en la que todos tus compañeros, aunque te apoyen, también te apoyan en la intimidad. Porque claro, todos estos compañeros también están sometidos al mando de ese, que es el jefe, no solo de ellas, sino también de todos. Pero eso se llama miedo. Claro, y si los mandos entre ellos también, porque esto pasa mucho, que los mandos entre ellos intentan diluir o intentan disimular el tema para que no salga la luz o porque no vaya más adelante, pues es que estas personas lo tienen realmente complicado. Y ella realmente es muy valiente, al final atreviéndose a hacer una foto o a hacer un vídeo. O que tal no lo vea totalmente. Fue muy importante la respuesta de todos los profesionales de la medicina que la han venido tratando, porque, y tenemos esa suerte, desde el primer momento ha estado revisada por profesionales de primer nivel, además por profesionales de primer nivel que están muy acostumbrados a que les mientan, forense de las audiencias territoriales de las comunidades, médicos de las juntas médicos militares de sanidad militar, y todos han establecido sin ningún género de dudas que ella no estaba simulando esa situación que relataba. Y además él es superior a ella. Sí, un teniente. Yo cuando vi la noticia me escandalizó, no por la cantidad de años que le caigan al teniente, o que le han caído, sino por la indefensión de ella. Es decir, una mujer que es víctima de un acoso sexual, resulta que al final es víctima también de una sentencia. Doble víctima. Triple porque también es víctima del Ministerio de Defensa que la ha hecho a la calle como un perro sin pensión, sin medicamentos, etc. A eso me refiero. Es decir, ver que una persona que ha sufrido lo que ha sufrido y que un organismo público dirigido, dicho sea con los debidos respetos, por una mujer en este momento, que la condenen a quedarse en la calle, como usted decía, sin un duro, sin un euro, sin tener para comer, y sin tener ninguna expectativa de empleo, me parece de una crueldad insoportable. Y me he preguntado públicamente dónde está el movimiento feminista para actuar en este caso. ¿Qué han hecho? ¿Dónde están sus protestas? ¿Por qué se oculta esto? No lo entiendo. Nosotros por parte del movimiento feminista, por supuesto, no hemos recibido el más mínimo apoyo. Y en relación con lo que muy bien comentaba, nosotros nos estamos planteando ejercitar una acción contra los superiores de esta mujer, que eran los garantes y los que deberían de haber velado por su salud y por su integridad y razón como militar. La de paredes y la de techos. Como feminista, yo si tengo, y mujer, sí que quiero que tengan mi apoyo. La de, decía, la de paredes y la de techos, que todavía nos quedan por romper. Antonio, un placer tenerte por aquí, gracias por acompañarnos. Encantado. Y sobre todo desde aquí un beso, un beso a Derea, ¿verdad? Un beso muy grande y mucho ánimo. Bueno, a ti.